Son las 8 horas con 25 minutos. Saludamos al ingeniero Fabián Ledesma, concejal del Cantón Cuenca. Él preside la Comisión de Economía de Presupuestos del Municipio. En realidad vamos a confirmar, si es que aún sigue presidiendo la ingeniero Ledesma, pero vamos a hablar de diversos temas coyunturales de la ciudad. No podemos dejar de lado este tema el día de ayer. Una competencia vehicular, entre comillas, el deporte tuerca, que se lo trató de revivir de una enorme afición y carreras que se daban en esa misma zona de la ciudad en los años 60 y 70, trató de ser emulado, sin considerar la situación actual de la ciudad, incluso las características diferentes de los vehículos, y se generaron varios riesgos, riesgos a la seguridad. Ventajosamente no hubo personas fallecidas, pero en forma tardía las autoridades actuaron para suspender esta competencia durante su desarrollo. Quisiéramos saber qué es lo que sucedió allí. El gobierno de la ciudad debía estar al tanto de esto, debía tomar todas las previsiones. Hay un Consejo de Seguridad Ciudadana y unidades que velan por la seguridad y el tránsito motorizado como Emov-EP. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Cómo se permitió esto? Buenos días, Gustavo. Saludarle a usted en primer lugar y a todos los ciudadanos que nos miran y nos escuchan. Yo creo que por parte de las autoridades hubo una falta de información también, ¿no? Yo desconozco algunos detalles, la verdad. Esto se ha manejado a puerta cerrada, lo digo yo. Los concejales no tenemos el conocimiento de cuáles fueron las circunstancias y cómo se dio, cómo se procedió con este permiso. Peor aún, ¿cuáles son los elementos que evaluaron, elementos señaléticos, preventivos y todas las medidas de seguridad que obviamente tienen una importancia en este sentido o en esta carrera, más bien dicho? No sabemos cómo fue, cuáles fueron las condiciones, entiendo yo, que algunos departamentos que tienen la injerencia o les corresponde o les compete, pues hicieron sus evaluaciones propias. Yo creo que no ha sido efectivo desde mi punto de vista personal, realmente se ha puesto en riesgo a los ciudadanos, la infraestructura como tal, la parte vial, los accesos o la pista en este caso, no presenta las garantías que se pretendía, pues no, a lo mejor es importante, se puede hacer una carrera de este tipo, pero en lugares adecuados y apropiados. Yo personalmente nunca estuve de acuerdo, y eso es la verdad, con este tipo de evento dentro del centro histórico, la parte céntrica de la ciudad. Y peor aún, sin tener un criterio claro de cómo emitieron los permisos, cuáles fueron los argumentos o el sustento de seguridad logístico y en fin, me he podido informar, así como ustedes en sus medios de comunicación, cómo se ha estado dando este tema. Bien, vayamos a otros temas, tendremos ya, esperemos las explicaciones por parte de las autoridades y de quienes tenían que haber filtrado esos permisos, esas solicitudes para esta competencia. Hace pocos días dialogábamos con el exalcalde de la ciudad de Cuenca, Fernando Cordero Cueva, y él se refería a PUCSI PDOT, hizo algunas importantes informaciones. Antes de pasarle la pregunta, por favor, confírmeme si es que usted sigue o no en la Comisión Económica, Comisión de Presupuesto del Municipio de Cuenca, pero esté o no, por supuesto usted tiene una experiencia relevante en el tema. ¿Cómo se encuentra la situación al momento? Sí, sí, Gustavo, sigo presidiendo la Comisión de Planificación y Finanzas del municipio de la ciudad. Perfecto. Entonces vamos a lo señalado por el exalcalde PUCSI PDOT, que fueron ya publicados el 20 de diciembre en el registro oficial y por tanto son normas, son ley de la República, se encuentran vigentes en la ciudad de Cuenca. Una de las observaciones que hacía Fernando Cordero es que allí se duplica el suelo urbano en la ciudad de Cuenca de 7 mil a 14 mil hectáreas. No será un cambio inmediato, entendemos por qué hay disposiciones transitorias, reglamentos, incluso mapas que tienen que ser actualizados, pero nos encontramos justamente en esa etapa de transición. Y se preguntaba Fernando Cordero si es que ya estas zonas deberían o no pagar, me refiero a los sectores rurales de la provincia, a las parroquias, deberían ya pagar predio urbano, deberían pagar mejoras, deberían pagar obras de beneficio general, como lo hacen todos los cuencanos. ¿Qué escenario, qué marco legal crean PUCSI y PDOT en este sentido? Gustavo, aquí me gustaría hacer algunos comentarios y puntualizaciones. Dentro de este proceso que lo llevamos algunos meses, creo que fueron ocho, con una gran cantidad de reuniones y debate, porque es importante, no es una planificación a largo plazo de la ciudad y tiene que ser realizada de la mejor manera. Sin embargo, no todos estuvimos de acuerdo en ciertos puntos o artículos de esta ordenanza o esta planificación del PDOT y PUCS. Yo generalmente me opuse a uno de aquellos que tiene mucho que ver con lo expuesto por el exalcalde, y quiero referirme, por ejemplo, a una zona de RACAR, en donde se hicieron intervenciones sin respetar incluso el anterior PDOT del año 2015, en donde hay una zona de conservación que repentinamente, a oscuras, de la noche a la mañana, asoma un proyecto, una lotización, en donde se hace una intervención importante, en donde se daña la parte ambiental, digamos así, con toda su fauna y flora. O sea, estas personas pueden ser más específicos en la ubicación, en la identificación. El cerro de Cabo Gán. El cerro de Cabo Gán. Entonces, en este lugar... Es parte importantísima de Centro de Verde de Cuenca, dicho sea de paso. Exacto. Entonces, aquí vamos a ver, y eso es muy importante comentar, porque tiene mucho que ver con esta reflexión del exalcalde, que, oh sorpresa, que toda una lotización más o menos de 200 lotes, con áreas de 1.200 metros, no podían haber hecho una intervención en ese lugar, de ninguna manera. Sin embargo, ya constaba en el catastro del municipio, y yo lo digo porque personalmente estuve llevando esta investigación antes del tratamiento del artículo. Desgraciadamente, nadie me dio razón, no sabían por qué estuvo ya inventariado, catastrado los pedidos, faltando o inobservando a los de Lanza del año 2015, claro, con una aspiración de que en este nuevo pediote se pueda dar paso, pero incumpliendo. Yo creo que esta forma de darse las cosas no es la correcta. Ahora bien, una vez que yo me enteré y pude conversar con el director de planificación, que tampoco me dio respuesta, más bien me pidió que hagamos un rué, que subamos la cantidad de área de aquellos lotes que ya no sean lotes de 1.200, sino sean lotes de 4.000. Imagínense esa barbaridad que yo, en el Senado del Consejo, realmente yo voté en contra de este punto, y que, claro, todas las formas o las figuras legales, si tenemos una ordenanza, hay una política clara, y que faltamos, como se faltó en la vigente hace tiempo atrás, del año 2015, y que se pretendía, con esta reforma, darles la oportunidad y el espacio a empresas. Yo no estoy en contra, está bien que se les dé, pero no en áreas protegidas, eso no puede ser. Hay estudios que ha hecho, en este caso el interesado, por cuenta propia, pagado por él, estudios ambientales, pero se vuelve juez y parte, ¿no?, porque yo estoy dando mis estudios, estoy justificando. De alguna manera, yo diría que incluso había una complicidad de la prefectura de la SUAE, por remitir algunos permisos en el tema ambiental. Aclárenos algo, por favor, concejal Ledesma. Usted nos está comentando de que se ha procedido con un cambio de uso de suelo, esto sería en PUCS y PDOT, o que se ha aprobado una urbanización en el actual Consejo Municipal, con respecto a Cabo Gano. Muy bien, mire, por suerte no se aprobó, porque pudimos detectar a tiempo, por un reclamo de los ciudadanos, colindantes a esos predios, que tienen ahorita serios problemas con el paso de los canales y las quebradas. Lo que se hizo es, pues ahora actualmente, es cambiar el uso de suelo de cierta área, dándole la oportunidad a que ahora se vuelva o se pueda construir casas de dos pisos en lotes de 8 mil metros cuadrados. Entonces, no se afectó todo el cerro, si bien es cierto, pero sí una parte, y en aquella parte donde está específicamente esta lotización, que entiendo yo, que dejaron de hacer intervención, porque ahora es un poco más complejo y difícil poder comercializar un lote de 8 mil metros cuadrados, dando paso a una vivienda de dos plantas. Entonces, mire, este tema no, personalmente yo nunca estuve de acuerdo, y algunos compañeros concejales, por supuesto, en que a veces cambiamos el uso de suelo para favorecer, y un poco dejando al lado el tema ambiental, que es lo más importante, el tema de los recursos hídricos, la flora, la fauna, y si es que no me percataba, y esto lo digo porque yo llevé el proceso desde meses atrás de esta intervención, que ya estuvo catastrada antes de que aprobemos el PDOT. Entonces, Gustavo, hay cosas que dentro de esta planificación a futuro, cosas negativas y es cosas positivas también. ¿Qué área, para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, qué área tiene Cabo Gana, de qué manera está delimitada, diríamos, y de qué forma está considerada insertada dentro de lo que debe ser un cinturón verde necesario, imprescindible, fundamental para la ciudad de Cuenca? Claro, no tengo en este momento el dato exacto de la cantidad de hectáreas, pero hay un bosque importante, hay un bosque nativo, y una serie de especies de todo tipo. Yo creo que aquí lo que se trataba de hacer es un poco salvar la inversión de esta persona o de esta empresa de lo ya hecho, porque entiendo yo que es una inversión importante, pero una parte que no tengo la cantidad de hectáreas que se hizo del cambio de uso de suelo en este momento, y el resto se deja como bosque nativo y área de protección, pero ya no en la misma cantidad que estuvo inicio y dispuesto y conformado en el PDOT del año 2015, que así fue aprobado. Aunque nos desviemos un poquito de la pregunta que le había dejado ya planteada, que espero lo desarrolle más adelante, concejal, otra de las críticas que ha hecho Fernando Cordero es de que de alguna manera, y otros actores también que han hablado sobre el tema, de que de alguna manera ha existido una línea de discusión dentro del Consejo Municipal en la cual ha primado el que se sacramenten hechos consumados relacionados con uso de suelo en la ciudad de Cuenca. Por ejemplo, en suelo industrial, en sectores como Chayabamba, Racarra, Nulti. Sí, vea, esta es una realidad no solo de esta administración, y tengo que decir la verdad, de anteriores administraciones, en donde la falta de control, la falta de prevención, yo diría que la falta incluso de algunas de las ocasiones de sentido común, han dejado la puerta abierta para que nosotros, los ciudadanos, infrinjamos la norma. Y no digo en esta administración, ha sido siempre este tema, que hay asentamientos, existen edificaciones o construcciones que no cuentan con permisos, que no respetan la norma, y eso se viene dando, incluso hasta el día de hoy continuamos con esto. Más bien, hay departamentos o áreas como control urbano que no se da el tiempo, no tiene los recursos necesarios, o no hay la gente, o a lo mejor no hay la buena voluntad, no sabemos. La planificación, personalmente me he dado, o he tenido casos que existen dos planificaciones, Gustavo, en la una está escrito, está delimitado, está conformado una cosa, y en la siguiente es diferente. Entonces, tenemos que ordenar internamente el tema técnico, y yo creo que estos asentamientos se van a seguir dando, si es que no, tratamos este tema de raíz. Yo creo que ahora, más que nunca, algunos gas parroquiales tienen ya la competencia, y que podrían, y deben tomar acciones, ya sobre este tema, para, de alguna forma, tratar de evitar el incumplimiento a la norma por parte de los ciudadanos. Todavía se ve edificaciones cerca a la quebrada, por ejemplo, en donde no se respetan los retiros, y en fin. Entonces, esto es preocupante, y yo creo que hay que hacer un alto en la administración, ponerse a pensar, porque una cosa es tener un papel, una planificación, pero otra cosa es poder, dentro de una normativa legal, poder actuar, y poder controlar, pero yo creo que eso no está lindo, es tener un documento de cientos de hojas, pero, ¿de qué nos sirve si no vamos a poder actuar y no vamos a poder controlar? Vayamos al tema de la pregunta, ¿en qué estatus quedan las parruquias rurales del Cantón Cuenca con respecto a pago de predio urbano, pago por mejoras, a obras de beneficio general? En este momento, pues, las consideradas, las parruquias de zonas rurales, pues, están exentas de estas obras de beneficio general, por ejemplo, al pago, de hecho, no se está cobrando, entendería que en el transcurso del tiempo, la expansión o la planificación urbana, pues, va a involucrar ya estos sectores rurales, denominados, ya no rurales, sino más bien expansión. ¿No es la situación diferente, concejal, de que ya con la publicación de PUCS y PDOT, estas zonas alrededor de los centros parroquiales se han convertido ya en zona urbana? Sí, se están convirtiendo en zona, de hecho, sí son. Habla en términos legales, habla en términos legales con la publicación de PUCS y PDOT. Claro, claro que sí, pero todavía no se está cobrando las obras de beneficio general, por ejemplo, aquí, según lo que nos pudo explicar el área de planificación, pues, tratándose de que es un proyecto, una proyección de la ciudad, perdón, a mediano y largo plazo, sin embargo, las zonas ya están consolidadas, pero no se está aplicando todavía el cobro de obras de beneficio general, pero seguramente más adelante sí lo va a hacer. ¿Cómo se maneja por otra parte este tema de las obras de beneficio general? Diríamos, para decirlo metafóricamente, pues, en realidad, no es que viene con letra chica, pero sí viene con códigos y una forma difícil de entender que todos los ciudadanos o la gran mayoría de ciudadanos pagamos por obras de beneficio general y es bastante difícil descifrar de qué realmente se está pagando. Sí, Gustavo, quiero hacer una puntualización y es importante este tema porque nosotros los ciudadanos en este momento estamos viendo obras tardías, dicho sea de paso, obras de última hora, en donde hay una inversión. Sí, después de varios años empezamos a ver obras al apuro, algunas de ellas están bordeando una inversión de 127 millones de dólares, pero aquí aquí esto no les cuentan a los ciudadanos, no les dicen a los ciudadanos que los créditos correspondientes a las obras, por ejemplo, el crédito de un proyecto denominado por municipio Cuenca Unida que tiene que ver con algunas vías y veredas, hay un crédito de 48 millones de dólares con un interés muy razonable, un interés de casi el 2% que tienen que pagar los cuencanos, eso es un interés que se lo vienen manejando en otras administraciones mediante este crédito, pero de esos 127 millones de dólares, si yo hago la diferencia y le resto de los 48 millones, alrededor de 80 millones de dólares han sido, algunas entidades crediticias han podido darle al municipio ese crédito, le han prestado el dinero, pero en tasas que no están ni de cerca al 2%, por ejemplo, hay tasas del 9,33% que tenemos que pagar los cuencanos en estos créditos, tasas del 8,9%, tasas del 7,75%. se trasladan a las facturas, a las planillas que tiene que pagar cada ciudadano. Por supuesto, por supuesto, entonces, mire, cuando estuvimos en consejo hace poco para definir el monto a cobrar, el inicial fue de 16 millones de dólares, sin embargo, el consejo cantonal acordamos que no podemos cobrarles 16 millones por la situación económica y además el pago del predio más las obras del beneficio general, más las diferentes tasas de seguridad y otras cosas, pues eso afecta la economía de los ciudadanos y se dejó en un valor de 10 millones de dólares faltando estos 6 para ser cobrados de aquí en 2 años más. Pero lo más importante es que nosotros tenemos una deuda y quién va a pagar, no el municipio, vamos a pagar los cuencanos créditos altos por obras que en la desesperación se quieren hacer y que no importa qué tasa le den, o sea, cuál sea el valor. En una estimación general, ingeniero Ledesma, usted que está, como nos ha confirmado en esta comisión de presupuesto del municipio de Cuenca, ¿cuántos créditos y sobre todo de qué cantidad ha tenido que adquirir el municipio con la banca privada con estos altos intereses en los últimos tiempos? Mire, hay créditos con la banca privada, por ejemplo, en el orden, hay algunas, ¿no? Por ejemplo, todos son privados, en este caso hay un rubro privado, la CAFA es un tema particular, pero hay un banco, o algunos bancos que han estado, y algunas cooperativas que han hecho estos créditos, incluso el Bede también lo está, fíjese que el Bede tiene tasas del 7,11%, y la banca privada tiene tasas del 9,33% que tenemos que pagar nosotros. Hice una consulta con algunos amigos del grupo del sector industrial. La banca del Estado está cobrando intereses prácticamente comerciales. Exacto, correcto, usted se me adelantó, Gustavo, y solo quería poner un ejemplo, la empresa privada, y hablo del parque industrial, la empresa privada que está allá, me supo manifestar que ellos piden créditos y que hicieron un crédito recientemente al 4,5%, y nosotros en el municipio por una falta de capacidad de gestión de negociación tenemos créditos del 9,33%. Pero si hay créditos de vivienda, hoy lo hemos dado en titulares, aún no hemos desarrollado, pero hay créditos de vivienda que están vigentes a la 4,98% para cualquier ciudad. Correcto, correcto, entonces lo que pasa es que los cuencanos a veces nos quieren vender solo la idea de la obra y decir, muy bien, hay un paso a desnivel, hay un puente, solo para ponerle un ejemplo, la construcción del puente Isabel Rodríguez tiene un crédito de 17 millones de dólares con tasa de 7,75%, entonces solo fíjense ahí, ¿no? Usted es un buen financiero ingeniero Ledesma con el crédito, con la amortización de ese crédito, ¿cuánto finalmente va a costar ese puente a los cuencanos? Mire, en condiciones normales yo diría que del valor de estos 17 millones de dólares de inversión en el puente el valor real o aproximado más bien dicho debería estar en el orden no sé, tal vez los 10 millones de dólares pero este excedente de los 7 millones de dólares por temas de cargas de los intereses digamos así entonces la carga financiera de un 70% es lo que usted sugiere claro tiene un incremento justamente por esa tasa pero aquí lo importante que los ciudadanos entiendan es que cuando yo puedo hacer o hago una buena gestión para una obra ¿qué es lo más importante? tener un crédito sí, desde luego pero tener un bajo interés porque imagínese solo voy a poner un símil de que un ciudadano desea con urgencia comprarse una vivienda o un vehículo y que por el apuro o por tenerlo ya de manera inmediata empiezo yo o compro ese vehículo con tasas de 11 o 12% que en el transcurso del tiempo a lo mejor yo tengo que pagar después del vehículo porque no puedo cubrir esa responsabilidad aquí claro aquí no podemos devolver la obra no podemos devolver el puente porque los cuencanos tenemos que buscarnos las formas y maneras de cubrir ese interés alto eso no nos dicen a los ciudadanos nos muestran las obras tardías pero no muestran cuál fue el interés de aquellos créditos para las obras entonces yo creo que eso es preocupante y es importante yo le pedí y le digo con datos le pedí al director financiero mediante oficio yo tengo el oficio que me detalle todos los créditos realizados por la administración con sus respectivos intereses y sus plazos y cuáles son las obras algunos no me han dado información Gustavo he pedido nuevamente pero no me han dado y yo no sé por qué quieren ocultar todo debe ser transparente los documentos públicos son de libre acceso a los ciudadanos mayor peor aún de nosotros los concejales que la norma nos permite fiscalizar el actuar de la administración bien sobre esto también y siempre surge esta polémica ingeniero Ledesma me refiero a estos pagos por obras de beneficio general en cuanto a la legislación ecuatoriana una legislación cargada a los intereses del estado cierto es en suma somos todos pero una legislación cargada a los intereses del estado en detrimento usualmente de los frentistas o de la gente que vive en la zona en la cual se hace estas obras de beneficio general me refiero a que se termina pagando dos veces es otra advertencia que ha hecho el exalcalde con respecto a este tema pongamos un ejemplo vino acá me parece que fue aún en el gobierno de Lenín Moreno se ofreció dos millones de dólares para reparar la vía Panamericana Sur que dicho sea de paso todavía no se ha reparado no sabemos si recibió o no esos dos millones del municipio pero siendo una contribución del gobierno nacional los frentistas tendrán que pagarlo ¿cómo funcionan las regulaciones y las normas? mire es una muy buena pregunta y es importante que los ciudadanos sepan esto hay ciertas obras que son sectorizadas que son puntuales y que tienen un beneficio directo directo al frentista en este caso vamos a poner un ejemplo permítame rectificar en la pregunta me parece tuve un lapso dije Panamericana Sur me refiero a Panamericana Norte y a la vieja Panamericana Norte sí entonces Gustavo dentro de la norma pues las obras de beneficio general lo dice así ¿no? hay de beneficio general para toda la ciudad como por ejemplo un puente el paso a desnivel un parque esas son obras de beneficio general porque todos los cuencanos en algún momento podemos hacer uso o disfrutar de algún espacio verde pero hay obras que son puntuales sectorizadas entonces muy bien lo que dijo el exalcalde y está en lo correcto si yo aquí en mi casa el día de mañana hicieron una intervención de una vereda o mi calle pues el municipio me va a cobrar a mí esa intervención esa obra me va a cobrar pero también me va a sumar las obras de beneficio general es decir este puente el paso deprimido entonces vienen dos valores que se suman y créanme Gustavo que son valores importantes y fuertes acuérdese usted hace meses atrás que hubo una protesta contra la administración en las vías del Tejar en donde los rentistas por la obra como tal tuvieron valores exagerados sumamente exagerados y que claro no nos cobraron a nosotros porque no se trataba de una obra de beneficio general sino más bien de un sector puntual esto es lo que va a pasar ahora las personas o los ciudadanos que están pagando este momento el tema de predios le viene sumado las obras de beneficio general pero del último semestre lo que está pasando perdón los valores anteriores estos 10 millones de dólares tendrán que empezar a pagar después entonces ahorita recién estamos pagando la última cuota digamos así en enero se pagó la última cuota del bienio anterior es decir de los 8 millones o algo por el estilo me parece que fue de la vez anterior que se aprobó entonces más adelante tendrán que pagar estos 10 millones de dólares que seguro que seguro Gustavo y a los amigos que nos ven y nos escuchan vamos a tener un valor mayor al que pagamos en este enero y en los meses que viene bien que recomendaciones daría usted para los ciudadanos que están justamente en estos días pagando ya su predio urbano pagando mejoras que es lo que deberían observar en sus planillas si si fíjense muy bien hay algunas tasas como por ejemplo de seguridad ciudadana me parece que es hay alguna la tasa de bomberos está dentro de su paquete de planilla digamos así está el pago del predio como tal y están el pago de las obras de beneficio general y posiblemente en algunos puede estar el pago de esa obra puntual al frentista hay que revisar los valores hay que comparar también con el pago del predio del año pasado en donde tiene que haber cierta similitud de cierto parecido claro ahorita no hay un incremento el incremento viene después porque recién se aprobó para el bienio estos 10 millones de dólares estamos pagando la cuota la última cuota del bienio anterior entonces más bien yo les sugiero que vean que verifiquen si es que estos valores están para abajo para arriba yo escuché hace poco en un medio de comunicación que hay algunas personas que les salía en el sistema que ya han pagado que ya han pagado lo que le corresponde de este año entonces ese tipo de cosas hay que estar pendientes y presentes porque recién iniciamos y asoma en el sistema municipal de que el pago ya fue hecho y luego claro en el tiempo o con el tiempo si lo dejamos así vamos a caer remora y otros inconvenientes posteriormente y también les recomiendo a los ciudadanos que siempre estemos atentos que los créditos para las obras no necesariamente se hacen en las mejores condiciones yo puedo pedir dinero pero lo correcto es pedir un crédito dinero con una tasa baja que en este caso si hay una tasa de la CAF al 2% pero por el apuro de la obra y para salir y cumplir alguna proyección que se tenía no puedo yo hacer que los cuencanos paguen tasas superiores al 7, 8, 9% por hacer una obra de última hora eso hay que tener presente otro tema esto no tiene que ver directamente con la organización central del municipio tiene que ver sí con su empresa municipal me refiero a EMOVP y le preguntamos a usted por su conocimiento de la normativa hay rumores y le estamos preguntando a usted justamente para aclararlo si tienen asidero o si no es así de que se han apagado los radares en la ciudad de Cuenca para no generar multas ergo no generar resistencias en época electoral conoce usted sobre este tema y ser así cuáles son las razones para que los radares de control de tráfico no estén funcionando en estos tiempos si es un tema discrecional para EMOV o el municipio si Gustavo muy buena pregunta mire hace meses atrás yo soy parte del directorio del EMOV somos cinco personas que conformamos el directorio está el alcalde que es el presidente del directorio un representante de él o asignado por él que generalmente es el director de movilidad está la empresa en la cámara de comercio un representante de la cámara un representante de los ciudadanos y está un concejal asignado por el consejo que soy yo en este caso los tres miembros del directorio en mayoría pedimos hace cuatro meses atrás se haga una reunión un directorio en este caso para que nos den cuenta sobre el proceso de contratación de los radares Gustavo usted se refiere a los nuevos o a los que ya están funcionando a los que se realizó el proceso de contratación a los que no funcionan todavía porque tenían que entrar a funcionar y a cobrar desde el mes anterior ¿no? de diciembre pero no lo han hecho ¿qué es lo que pasa? que la empresa EMOV no nos quiso dar paso a los directores para pedirles o que rindan cuentas porque necesitamos saber cómo hicieron los procesos pero ahí tenemos una conclusión los directores son la empresa y parte fundamental de la empresa ¿cómo es que la empresa no quiere dar a los directores? fíjese usted por dos ocasiones mandamos dos oficios solicitándoles información y que se haga una reunión de sesión de directorio incumplieron la norma Gustavo porque dentro de la ordenanza de constitución de la EMOV dice en uno de sus artículos que si dos o más de sus directores pide al secretario que se haga un directorio tiene que cumplir pero no les dio la gana discúlpeme mi expresión y la palabra porque es así no les dio la gana de llamarlos a un directorio es más el alcalde sabía muy bien porque cuando hicimos la última reunión no quisieron ponerse punto de nuestro pedido y al alcalde yo personalmente le dije señor alcalde ustedes faltan a la norma ustedes incumplen la normativa y no querían no nos dieron paso al directorio hace poquito tiempo este creo que fue unas semanas atrás contra la oría ya se pronunció un examen borrador contra la oría ya está estamos esperando el examen definitivo sobre el proceso de contratación de los radares y en aquella reunión Gustavo que estuvimos ahí ellos nos ofrecieron la administración Lemo el gerente el alcalde a quien designó nos ofrecieron primero que nos van a dar respuesta porque el procurador hizo un comentario de que ellos en su proceso de contratación no cumplieron con aspectos legales dos porque no pueden superar y justificar el tema de homologación de los equipos entonces y había uno más que no recuerdo este momento pero hubo el compromiso que nos iban a enviar y sabe qué pasó Gustavo me mandaron un oficio diciendo que eso no se ha tratado en el punto del día del orden del día y que no me pueden dar porque yo les dije que por favor cumplan el compromiso perdón que ellos hicieron y tuvieron en enviar información para los miembros del directorio sin embargo no enviaron mandaron un oficio diciendo que eso no tiene nada que ver eso no han tratado Gustavo y Ciudadanos ¿por qué nos ocultan? si a los miembros del directorio nos ocultan ¿qué podemos pensar el resto de la ciudad? ¿qué están haciendo con los procesos? hay una mano negra el Contraloría ya observó algunas cosas que que no sé yo espero que en el examen final ya de Contraloría que entiendo que tiene un plazo de 180 días y ha ido cumpliendo y hacele acerca deberíamos tener un informe en este a finales de este maestro o los primeros días del siguiente a no ser que alguien le esté deteniendo por temas electorales pero no están cumpliendo y además el incumplimiento del en este caso del oferente o la empresa que está o que ganó ya tenía que estar cobrando en el mes de diciembre año 2022 ya tenían que estar facturando ya tenían que estar implementando ¿qué hicieron ahora? año electoral ojo ahorita no no están no están funcionando Gustavo los que quedan en la autopista no están funcionando ahí está tienen deudas con con algunos proveedores porque hicieron temas de señalización horizontal vertical realmente dentro de los procesos de contratación que es muy normal tiene que haber una multa por incumplimiento al ganador en este caso a la empresa entiendo yo que le deben estar cobrando la multa porque no está funcionando y también no debería funcionar porque contra la orilla ya le hizo un examen borrador en donde no está bien la cosa hay temas oscuros en este momento no nos han dado información Gustavo a nosotros al directorio nos tienen a un lado nos tienen rezagados no quieren hacernos casos no quieren mandarnos información algo pasa y estamos seguros que algo está pasando ahí yo me daría la pena aclarar esta situación y tratarlo con absoluta transparencia los ciudadanos por supuesto todo el derecho para conocer y en esto hay que diferenciar y diferenciar y de una vez si puede aclárenos hay tres tipos de radares en Cuenca los unos manejados por Traffic Safety Asoay la compañía que se instaló durante la administración anterior denostada por el actual alcalde pero que ha continuado funcionando los otros son aquellos que me parece que controlaba la CNT o la Comisión de Tránsito del Ecuador estos dispositivos en la vía Cuenca Soges y en la medio ejido Sayahusí que empezó a controlarlo el municipio de Cuenca no sabemos con qué figura y están los otros que son aún un proyecto proyecto cuestionado con un nuevo socio privado ¿cuáles de estos de estos tres gamas de radares y de puntos de control están funcionando y cuáles no? Bueno estos radares para ser un poco más fácil para entender la empresa que ganó esta empresa privada pues sustituye con otra tecnología ¿no? a estos radares que fueron antes de la Agencia Nacional de Tránsito que pasó como competencia actual a la Alemó esos no tienen nada que ver ese es un proceso anterior que se ha estado trabajando que hubo una adenda que se hizo a los contratos para que continúe haciendo su tema tecnológico y facturando la infracción esos alrededor son de siete ocho me parece los nuevos radares que de alguna forma viene una nueva tecnología que van a cambiar ahí esta de aquí ya tenía que estar funcionando estos son los que están observados por Contraloría Procuraduría exacto tenían que estar funcionando todos Gustavo absolutamente todos y facturando hasta el treinta y uno de diciembre entonces ahorita ya no lo está haciendo por el tema Contraloría no entiendo yo que tienen que esperar si es que no están bien las cosas no hay claridad no hay transparencia al fin y al cabo es una mina de oro lo que pudiera pasar si estos cuarenta y pico de radares van a funcionar imagínense la cantidad de dinero que van a tener esta empresa privada y obviamente la otra parte que irá a Lemov como tal entonces así está la situación en este momento sin funcionar los radares por este cambio tecnológico entiendo yo que algunos algunos si están de estos siete ocho como por ejemplo la Ordoñez Lazo cerca del Hotel Oro Verde tenemos uno ahí la Panamericana Norte por allá está otro algunos estaban en la autopista desde luego y por ahí algunos más entonces esos son muy aparte de lo que yo he estado comentando del proceso de contratación de esta empresa privada en donde se van a poner un sinnúmero de radares no homologados con faltando a la norma de contratación dejándoles a los participantes fueras y dando al dedo a uno solo gracias gracias el tiempo lamentablemente se nos ha agotado le vamos a rogar que atienda a uno de nuestros periodistas que le visitará próximamente para tener claro en forma totalmente transparente esta situación para no quedarnos con las dudas y tampoco estar basándonos en conjeturas le agradecemos mucho consejero Ledesma a usted Gustavo muchas gracias el señor Fabián Ledesma es consejero del Cantón Cuenca preside la Comisión Económica de Presupuestos del Municipio de Cuenca y es también parte del directorio de MOVP son las 9 horas con 7 minutos reactivamos tus sueños